Hola que tal amigos de Mondo Xbox La semana pasada no pudimos hacer Mondo Remix por un cúmulo de circunstancias Así que esta semana vamos a hacer uno un poco más extenso, no sin antes daros las gracias a todos porque gracias a vosotros esta sección es posible, vamos allá con el vídeo ¡MONDO REMIX! ¡MONDO REMIX! El amigo Momentos Cube se ha quedado a gusto en este vídeo, matando a todo lo que iba saliendo a su paso ¡Ganaste liderazgo! ¡Reacción! ¡Doble muerte! ¡Distracción! ¡Racha asesina! ¡Doble muerte! Es una delicia cuando aciertas desde tan lejos a dos enemigos a la vez se ha lanzado el ataque ¡SUSCRÍBETE! 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 le demos a Butterfields. Explosive, preuve ! En place ! Explosive, preuve ! Get out ! Contestant ! Modificators getting ready for the battle of the battle. Bravo, fuego ! We just made our objective. We just made our objective. Vamos con algunas de las mejores jugadas del Gears of War 4 que nos habéis enviado. Ahí va una granada incendiaria. 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 ¿Qué es un morir? Asesinato 4, Asesinato 5. Asesinato 4, Asesinato 4. Asesinato 4, Asesinato 5. Se pasa realmente mal cuando te ocurre una cosa de estas. Muy buena escapada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Asesinato 5. Asesinato 5. Asesinato 5. Ronda de demos a Rainbow Six. Asesinato 5. Espera por eso. Asesinato 5. Asesinato 5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pada en la cabeza. ¿Qué pasa? Si hay algo que me gusta de Rainbow Six es la capacidad de atravesar las paredes y todo tipo de superficies con nuestras balas. ¿Quieres que tus vídeos aparezcan en Mondo Remix? Graba tu proeza o fallo curioso o aquí el vídeo que tú consideres que sea gracioso. Captura tu click con GameDubr y envíalo al club Mondo X-Boss. Escribe el hashtag MondoRemix y los mejores clips saldrán cada miércoles en esta sección. ¡Gracias!